de la ciudad de la ciudad de Amigos, la alta ocupación hospitalaria también se registra en ciudades de la Sierra Centro. Reuniones y eventos deportivos durante las últimas semanas provocaron un incremento de contagios COVID-19. Juan Pablo Ruiz nos cuenta cómo está la situación en el principal hospital de Ambato, provincia de Tunguragua. Cuéntanos, ¿hay espacio para atender a más pacientes? Aquí en el hospital regional de Ambato ya no hay espacio para atender a más pacientes en el área de cuidados intensivos a causa del incremento de contagios de COVID-19. Pese a aquello, continúan llegando infectados por la enfermedad de toda la Sierra Centro, en donde, según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, los contagios casi se han duplicado en las últimas semanas. La causa de aquello, según el alcalde de Ambato y presidente del COE local, Javier Altamirano, se debe a eventos deportivos y fiestas que ocurrieron de forma clandestina durante diciembre. De hecho, al momento, cuatro personas buscan ser atendidas en UCI, pero no hay espacio, pese a que se adecuó una área para extender la atención. La situación se complica a causa que los pacientes que llegan con cuadros muy graves debido a la automedicación. Al momento, aquí en Tunguragua, han fallecido 686 personas a causa de COVID-19. Y este hospital que está a mis espaldas es el más grande de la región, a donde llegan pacientes con cuadros muy graves de diferentes sectores de la Sierra Centro. En la noche les tendremos un informe de toda la situación en esta región.